Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la parte 22 de este curso 22 videos, ya vamos a terminar estos videos muchachos, ya vamos a terminar Uy, miren nada más, ya vamos a terminar Pero pues, bueno, que más le vamos a hacer Y hoy traigo un video que quería hacer como desde la parte 15 por ahí Pero la verdad es que no me dio tiempo porque andaba yo un poco ajetreado Con cosas del trabajo y pues con algunas otras cosillas por ahí Vamos a hacer una carta de amor o como tipo carta de amor, poemas Para, pues no sé, para darle a tu novio o novia En este caso pues yo lo voy a hacer como si fuera para una chica Únicamente con música, con imágenes y con letras, ¿no? O obviamente pues eso, ¿no? Bien, obviamente vamos a importar las imágenes Yo me acabo de descargar, uy miren esto, perdón Me acabo de descargar estas imágenes aquí de amor o esas cosas Que sería esta, esta, esta de aquí, esta de aquí Esta, 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 esta y esta Bien, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve imágenes Vamos a importar una canción Miren, yo aquí tengo música de amor sin copyright Eh, instrumental Así que la vamos a jalar ahí Pues para que ustedes vean más o menos, ¿no? Igual, mira, pues después yo voy a crear listas de reproducción Con, con cartas bien elaboradas A ver, vamos a ponerle Sonido de electrónica Es casi una copia de electrónica Para poemas Bueno, aquí tendríamos una ¿No? Bien, vamos a poner la canción aquí En el track uno Pegándola toda hacia acá Como ya sabemos Y en el track dos Irían las imágenes Vamos a poner, por ejemplo Esta primera de aquí Bien Eh Vamos a darle Un zoom Para que se vea Toda O sea que se va a ver Así se va a ver toda Así Bueno Ahí le vamos a hacer un ajuste Así Así ¿No? Vamos a ir acomodando la aguja Hasta donde queremos que se vea Por ejemplo La canción dura Bueno, vemos que dura 23 minutos con 17 Es una canción larga Entonces Vamos a poner que la imagen Llegue hasta aquí Hasta ahí Hasta ahí va a llegar nuestra imagen ¿No? Entonces Aquí es un poco Pues sí Un poco laborioso Un poco laborioso De hacer Vale Ya explico Explico esto Vámonos aquí a Callouts Y le vamos a poner aquí Eh Sí Aquí en el recuadro A ver A ver Espérenme ¿Por qué? A ver Añadir animación Aquí en el recuadro Sí Aquí en el recuadro Es donde vamos nosotros A poner Pues Digámoslo de una manera Pues el texto O uno de los textos Que van a ir Para esto Vamos a cambiar La letra A ¿Qué les parece? Si la ponemos A esta que dice Berlín Y se la vamos a poner A un color Blanco ¿No? Y le vamos a poner No sé El texto así Le vamos a ponerle Hola Bueno yo no sé Escribe mucho de mujer Le vamos a poner Hola hermosa Lindo día Esta carta Es para ti Bueno Así Vamos a ponérsela Pues ya A una letra Que se vea 28 Un poco más grande Más grande todavía Ándale Más o menos Así Vamos a poner Un poco más arribita Hasta ahí ¿No? Esto sería Una Y bueno Vamos a ponerle Que dure Este Hasta aquí Aquí Obviamente Le vamos a colocar Otro más A ver Espérenme Porque No Hasta ahí No me voy a borrar Este de acá A ver A ver Ya Bueno Aquí le vamos a agregar Otro Otro Igual le vamos a poner Con la misma transparencia Con la misma Con el mismo tipo de letra Le vamos a poner Ok Lo vamos a poner Así Igual No Por ahí Centrado Por ahí Que dure Más o menos Igual Un cachito Así Y le podemos ir agregando Pues No sé No le podemos ir agregando Más Vamos a volver a poner Otra Esto Esto de las cartas De amor Hechas Hechas Aquí en Camtasia Si es un poco Pues si Laborioso Si tiene Si tiene Pues su Vamos su chiste Vamos a ponerle Hasta ahí Vamos a agregarle otra Por aquí Vamos a ponerle A ver Ya les digo Esto Pues si se lleva Se lleva así Pues bastante tiempo En edición ¿Sale? Porque tienen que estar Agregando varias de estas Y conmigo Aquí Bueno Aquí yo les doy Pues un Un pedacito O sea No la voy a hacer toda Lo voy a hacer un pedacito Nada más Aquí Le vamos a poner Otro ahí Le vamos a poner Igual le ponemos No sé No sé Por aquí Que dure Más o menos Por ahí Así Bueno A ver Les voy a presentar Este pedacito Nada más Para que ustedes vean Cómo es que queda ¿No? A ver Tire ¿No? Tire Bueno a ver Chicos Más o menos Yo les di pues algo Más o menos así Pero si ustedes quieren que esto vaya largo Van pues no sé Van separando Por ejemplo voy a separar esto acá Voy a acomodarlas así Si quieren que dure le avanzan un pedacito Acá le dan por ejemplo un pedacito Un pedacito Y un pedacito Y pueden no sé poner más o menos aquí Para que la letra no vaya el empiezo Y entonces va a ver Vamos a ver Bueno Más o menos ya les di yo Una idea Un poco pues sí Una idea en especial De cómo es que va Si ustedes quieren ir agregándole más imágenes O tienen imágenes PNG Para ponerle no sé Corazones Emoticonos Y esas cosas Pues lo pueden hacer Más adelante Yo voy a hacer una lista de reproducción Donde hago pues este tipo de cartas Sí Las hago Y pues aquí Pues ustedes se pueden Más o menos dar una idea De cómo va Pero ya les di más o menos una idea No hago todo Toda la carta de corrido Porque la podría hacer toda Pero me voy a llevar Muchisísimo tiempo En hacer la edición No les digo que no Sí se lleva bastante tiempo En la edición Se lleva bastante tiempo Pues No sé Por ejemplo A ver Vamos a ver Si la imagen ya llegó hasta aquí Aquí ustedes pueden agreglar Una transición Y se ve Se ve mucho más bonito Con una transición Si le ponen una transición Aquí Ahí le van a poner No sé Una transición Y que siga la otra imagen No sé Vamos a ver A ver Vamos a ver Si pongamos que el video Bueno Que esta parte ya va a terminar Entonces vamos a ver Y ya vendría Pues la otra imagen Con Con más textos ¿No? Y de esta manera Pues le van ustedes Agregando Muchas más cosas ¿Vale? Le pueden agregar Más transiciones Le pueden agregar Como ya dije Le pueden agregar Más imágenes PNG Para que pues su video Pues Tome Más forma Y se llene Pues de más vida Obviamente ¿No? Así que bueno chicos Pues esto es todo Por el día de hoy No olviden Suscribirse al canal Darle like Por favor Y activar las notificaciones De la campanita Para ver más de mis videos Yo soy el señor YouTube Hasta luego Y activar las notificaciones No olviden de la campanita No olviden de la campanita